Sin alguna documentación que acredite la propiedad, usted puede empeñar cualquier prenda en la mayoría de las casas de empeño, así sean las más reconocidas en la ciudad. Pues esta mañana nos dimos a la tarea de empeñar un reloj de marca donde solamente nos pedía una credencial con fotografía, lo que significa que el delincuente de una manera rápida se puede deshacer del botín luego de su atraco a cualquier negocio de joyas o casa habitación como es el pan nuestro de cada día en Benito Juárez. Sin embargo, hay que aclarar que algunas casas de empeño como el Fénix, ubicada en la región 100 y Monte de la Nación en el crucero, para evitar tal vez recibir alguna prenda de dudosa procedencia, nos mencionaron que reloj no recibían, pero por otro tipo de prenda con mucho gusto y solamente con la credencial del lector. En tanto, Realice y Multiapoyo, también ubicados en el crucero, López Portillo y Tulum, nos revisaron la prenda y luego de 15 minutos nos dijeron que sí lo aceptaban sin ningún documento que acreditara mi propiedad, solamente presentar alguna credencial con fotografía, aunque tenían que abrir la tapa del reloj para comprobar que fuera original. Lo cierto que no en cualquier negocio de empeño aceptan reloj, pero si usted puede llevar otro tipo de prenda de oro y aparato electrodomésticos, que no tendrá ningún problema para empeñarlos. Por lo siguiente, el delincuente tiene toda la libertad para llevar lo robado a cualquier negocio de empeño. Inclusive, la carnada, para evitar que lo reconozcan, envían a algún familiar con su credencial, tal y como pasó con las joyas que se llevaron de la residencia del capitán Juan José Montiel Solís, exdirector de tránsito y exjefe de escoltas del alcalde, donde apareció un negocio de nombre Realice. Inclusive, hasta los policías también acuden a empeñar algunas prendas que se encuentran presuntamente tiradas en la patrulla, como los uniformados de la unidad 5503, que esta mañana visitaron un negocio ubicado afuera de un centro comercial en la región 97. En la cámara, Germán Espiridión. Yo soy Ricardo Torres para Notivision.